Una de esas noches sin final Me trae tu voz cada mañana Y otra vez mueve el vez despertar Suave rumor de tus palabras Son tus labios dulces como un mar De leche y miel, canela y cielo Y en tus ojos cada amanecer Parece arder mi piel de fuego No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda Sobre mi salvan inquieta Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa Para que yo me la beba Cuando vuelva a amanecer Otra vez te escucharé Decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré Como besa esta mujer Antes de decir te quiero Pasarán los siglos y quizás Seremos más lentos amandos Seguro tardaremos más En inventar nuevos abrazos Y el relieve sobre nuestra piel Será cruel, desobediente Pero al alba yo te cantaré La misma copla de amor valiente La misma copla de amor valiente No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda Sobre mi salvan inquieta Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa Para que yo me la beba Cuando vuelva a amanecer Otra vez te escucharé Decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré Como besa esta mujer Antes de decir te quiero Lerei, lerei, lerei De decir te quiero De decir te quiero De decir te quiero